¿Cómo se prueba? Si lo que más le conviene a la oposición es que se presente. Estas imágenes, las de hoy, veamos la fotografía de hoy. El relato kirchnerista ya ganó. Fíjate quiénes se terminaron creando. El relato kirchnerista ya ganó. ¿Por qué? Te digo por qué. Yo no estoy de acuerdo. Porque en inicio, bueno, te voy a argumentar mi visión. En inicio, quienes primero se presentaron en el edificio de Recoleta fueron los que estaban a favor de lo que pide el fiscal. Sí. En contra de Cristina. Cristina, esos fueron relegados. Pero qué relevancia tiene eso. Escuchame. Qué relevancia tienen eso. En los que te decían los políticos, te decían, nosotros no queremos incentivar a que la gente vaya porque no queremos que se enfrenten los dos bandos. ¿Qué terminó pasando? Se fueron los que estaban en contra de Cristina. ¿Y quiénes se quedaron? ¿Quiénes son más? Los fanáticos. Bueno, pero ahí son fanáticos. Son fanáticos. Los fanáticos están ahí. Pero visualmente, ¿qué ves? Dame. Que la apoyan. Dame las tapas.